Música 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 Yakitori Yakitori, Yakitori, ¿tienes más? Música YAKITORI, YAKITORI, DESPIERTA YAKITORI ¿Ya? ¿Lo viste? Que el YAKITORI esta encendiendo su motor ¿Cómo está cuate acá? No, siento que ahorita se nos va a ir ese güey se va a ir Ya volví Oye, oye Alex, se nos quedó dormido YAKITORI ¿En serio? Sí, oílo, mira ahí va ¿No estás jugando? No, YAKITORI Se quedó dormido El Dota está enfocado en el Dota